Lo primero que siempre a nosotros nos gusta hacer es agradecerles a ustedes que cada semana están en sintonía y que aparte de la semana también buscan este video cuando, como siempre, entrevistamos a gente que tiene muchas cosas que decir, gente creativa, gente trabajadora, gente que ha estudiado. Esta semana nosotros vamos a conversar con dos jóvenes que yo entiendo que su proyecto está basado en la creatividad, en la innovación, en la tecnología. Estos dos muchachos han estudiado muchísimo y hoy tienen una empresa que va ascendiendo. Ellos son los jóvenes de Cawa Creation, ellos son Leiron y Miguel. Ellos, la gente que nos ha seguido, le va cuando los vea, dice, pero sí, ellos han estado con nosotros aquí en Visión Mercantil, pero la verdad, señores, han ido ascendiendo, han ido progresando, han ido teniendo muchos éxitos, pero también muchas situaciones y por eso vamos a hablar con ellos. Lo primero es agradecerles de verdad, sé que siempre tienen mucho trabajo, pero vamos a comenzar como desde el principio. ¿Qué significa Cawa? Miguel y Leiron. Cawa es una abreviación de lo que son las palabras que es la insignia que a nosotros nos caracteriza, que es creativo, atractivo, único y acogedor. Oh, creativo, atractivo, único y acogedor. Señores, eso es de ustedes, único. Sí. Dime cómo llega Leiron a ponerse de acuerdo con ese nombre. Básicamente, nosotros estuvimos buscando nombres que nos identifiquen con los pilares que queremos proyectar. Entonces, como actualmente hay tantas empresas, hay tantos nombres, queríamos buscar algo memorable. Entonces, hicimos una combinación de muchos elementos que queremos que compongan ese resultado, los productos que hacemos y de ahí salió Cawa. Esos son los pilares que nos identifican y son los elementos que queremos que cuando nuestro cliente reciba se caractericen con respecto a lo que hace la competencia. Porque no solamente estamos vendiendo productos, estamos vendiendo una emoción. Básicamente de eso se trata el nombre. Qué interesante. Miren, rápidamente yo voy a hacer un poquito de historia. Los chicos de Cawa, porque son dos muchachos, son jovencitos, ganaron el primer lugar en ese gran proyecto que la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal hizo. Y desde el año 21, luego se supo de los ganadores del proyecto Lánzate. Entonces, ellos ganaron esa iniciativa que tuvo la Cámara. Entonces, desde ese momento ahora, cuéntenme un poquito cómo va el proyecto, cómo ustedes han ido avanzando en el mundo empresarial, porque ustedes ya son empresarios. Sí. A partir de ese momento que nosotros estuvimos en el concurso de Lánzate, nosotros teníamos solamente un cliente. Estábamos trabajando en el sentido industrial. Solamente tenían un cliente en ese momento, pero a la fecha ya nosotros hemos captado seis clientes potenciales que confían mucho en nosotros y que le estamos haciendo trabajo constantemente y que no ha ido muy bien en ese proceso de crecimiento. Qué bueno. Háblame un poquito, Leiron. ¿Qué tipo de producto? ¿Puedo utilizar la palabra producto? ¿Fabrica? ¿Produce Cawa? Básicamente, Cawa está enfocada en brindar soluciones de arquitectura e ingeniería. Cuando estuvimos aquí la vez pasada, en ese momento teníamos otro enfoque, pero el negocio nos ha ido moviendo hacia allá. Y actualmente estamos brindando soluciones de ingeniería, soluciones de diseño industrial, también la parte de imagen corporativa de empresas. Y básicamente lo que hacemos es dar soluciones a situaciones que se le están presentando a muchas empresas multinacionales que están aquí en República Dominicana, las cuales muchas veces tienen que traer un personal externo, pero está Cawa en este momento y evita esos costos que son grandes. Entonces, básicamente nosotros hacemos realidad una idea o una necesidad que usted tenga. No, pero yo quiero que ustedes sean más específicos, porque la gente, yo creo que cuando escucha lo que ustedes están explicando, dice queremos más. Ponme un ejemplo de esa solución que ustedes tienen que producirle a esos seis potenciales clientes que tienen actualmente y que no tienen que traer a ellos un personal del extranjero. Básicamente, por ejemplo, en una línea de producción, usted tiene una falla en su proceso de producción. Nosotros vamos, hacemos el levantamiento, le damos una asesoría técnica gratuita, le hacemos las recomendaciones que se necesitan para hacer el cambio. Si usted está de acuerdo como empresa, entonces nosotros procedemos a realizar un diseño industrial, haciendo mejoras de lo que ya está. Y a partir de ahí, entonces, los clientes nos generan órdenes de trabajo, las cuales cuando desarrollamos y entregamos esa mejora en físico, cuando ellos la aplican en su proceso de producción, básicamente resolvemos esa situación que tenían. También, todo tipo de elementos metálicos, estructurales. Por ejemplo, usted necesita una escalera de emergencia en su empresa. Ahí está Caguas. ¿Qué nos diferencia a nosotros como empresa? Que todos los proyectos los diseñamos en 3D, que es difícil que no equivoquemos, porque el cliente tiene la facilidad de ver el producto previo a lo que va a recibir. Si antes, lo que ustedes le dicen a ese cliente, mira cómo va a quedar. Exactamente. Exactamente. Wow. Es decir, es difícil que ese cliente, esa compañía, de verdad se eche para atrás. Si ellos están viendo, en verdad, están viendo lo que ustedes finalmente va a salir como producto. Nosotros siempre les mostramos un plano, un drawing detallado del producto que nosotros les vamos a fabricar, con un deglose de pieza enumerada y con sus especificaciones, para que ellos sepan que lo que nosotros les vamos a entregar es lo que está documentado en ese papel. Por eso ellos tienen tanta confianza en nosotros y por eso nos equivocamos pocas veces en los procesos de realización de cualquier trabajo. Las empresas a las que ustedes actualmente le están trabajando, yo recuerdo que al principio, ustedes, en el programa anterior, que ya han pasado muchos meses de eso, ustedes tenían un cliente, pero ese cliente siempre les llamaba por trabajo. Es decir, ustedes nunca dejaron de trabajar. Ahora tienen seis clientes potenciales y prácticamente todos son multinacionales. ¿O hay empresas totalmente del país? Sí, hay entre ellas, sí. Hay empresas que son del país, pero la mayoría son multinacionales porque pertenecen a ciertas zonas francas y hacen productos para otros países. Hay otras empresas que no, que son grandes, pero hacen productos para el país localmente. Pero hemos creado la confianza de cliente y suplidor que hace que nosotros podamos entendernos y crear una buena relación comercial. Leiro, tú querías decirlo en ese sentido. Yo quiero, para que tú ya expongas, yo quiero que la gente que está mirando este programa, señores, vean en su máxima expresión, que estos jóvenes que tienen su base aquí en la ciudad de San Cristóbal, reciben, tienen contratos de empresas multinacionales que ellos tendrían, como decía Leiron al principio, que mandara a buscar un personal, no, pero ellos, dominicanos que viven en San Cristóbal, hacen ese trabajo. Es decir, yo quiero resaltar eso, que nosotros tenemos mucha gente de calidad, profesionales bien formados, que no hay que ir a buscar a nadie afuera e incluso viven en San Cristóbal. Leiro. No, a eso me refería, o sea, a mí me va a referir a lo que decía Miguel, es que básicamente nosotros no estamos trabajando por dinero, estamos trabajando para crear una marca fuerte, una marca de valor, una marca donde las relaciones comerciales que tengamos con nuestros clientes perduran en el tiempo. Entonces, básicamente, por eso nos enfocamos en brindar soluciones efectivas y que el cliente no sienta que solamente estamos detrás del capital, de generar capitales, sino de que queremos ser su aliado estratégico para esas soluciones que se presentan en el día a día, porque básicamente en las empresas todos los días hay situaciones, porque donde hay movimiento hay situaciones, donde hay un proceso industrial, donde hay fricción de piezas, donde hay personas que cometemos muchos errores, pues va a haber situaciones y ahí está Cagua, para ser su aliado estratégico en cualquier momento. Yo creo que una de las cosas que nos ha permitido crecer es que somos muy efectivos al momento de que un cliente nos requiere, nuestra respuesta es muy rápida, que eso también nos está, o sea, nos está diferenciando de la competencia. Y algo importante que tiene Cagua es que brindamos muchas soluciones, o sea, que básicamente usted como empresa, para hacer tres tipos de trabajo de área diferente, necesita tres suplidores, con Cagua no, porque Cagua te brinda un soporte general. Tanto en la parte de automatización, la parte de estructura, la parte de diseño, la parte eléctrica, la parte en gris, porque hemos incorporado, como le decía al inicio, lo que es la arquitectura. Entonces estamos capacitados para desde el suelo crear cosas, toda la parte gris y toda la parte industrial. Y también, si usted tiene elementos que ya están en su proceso de producción y tienen alguna situación, pues nosotros también hacerle ese levantamiento y darle una solución a su situación. Es decir, con toda esta, con esa cartera tan amplia que ustedes tienen, es difícil que no tengan clientes, siempre van a tener grandes empresas y clientes, pero Cagua es solamente Leiron y Miguel. ¿Qué otro personal tiene Cagua? Y también ese personal que ustedes tienen, yo supongo que debe tener algún tipo de especialidad, de formación. Hay que estudiar para trabajar en Cagua. Claro, claro. Hay que ser técnico. Nosotros tenemos personal en diferentes áreas. Es un personal fijo de nosotros, que trabaja en la parte de soldadura, ser inoxidable, estructura y todo eso, identidad corporativa. También tenemos un personal contratista, que no siempre se utiliza, sino en momentos, en situaciones específicas, que también nosotros lo tenemos como parte de nosotros. O sea, Cagua es una empresa que cuenta con un sinnúmero de empleados, que está bajo TSS y todo bajo la norma correspondiente. Le iba a decir que básicamente, como somos un equipo multidisciplinario, pues contamos con eléctricos, contamos con electrónicos, con metalmecánicos, diseñadores, soldadores, arquitectos, ingenieros industriales. O sea, es una alta gama de profesionales que se necesitan, porque las soluciones son, o sea, las situaciones son diversas. Entonces, para eso necesitamos contar con un equipo grande de personas que, como le decía Miguel, no lo usamos siempre, porque estamos en proceso de estructuración y trabajamos con esas personas por proyectos. Pero tenemos estimado que para el año que viene ya tendremos un espacio oficial y formal donde vamos a integrar a todas esas personas en ese espacio para seguir brindando soluciones y aún más efectivas que las que estamos dando actualmente. Es decir, que CAWA no es partícipe de la gente que es doctor en todología. En CAWA cada quien debe tener una particularidad, una especialidad. Exacto. La calidad, para nosotros la calidad es lo más importante en nuestro negocio. CAWA es calidad. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener personas capacitadas en las diferentes áreas que puedan ejercer un trabajo justamente con eso, con calidad. Bien, ustedes actualmente ya están físicamente, tienen un local. Explíquenme un poquito de esa parte porque sé que había un proyecto de eso, pero creo que las cosas cambiaron. Sí, hubo unos cambios porque estuvimos gestionando para establecernos acá, en San Cristóbal. No se pudo, pero actualmente nos estamos desempeñando en seis localidades distintas. ¿Cómo es eso? No, básicamente estamos utilizando recursos de otras personas que tienen el conocimiento y nosotros, ellos a través de nosotros, ejecutan el trabajo. Nosotros gestionamos, somos los gestores de la empresa. Nos encargamos de buscar a los clientes, de brindar las propuestas y ese personal que está distribuido en esas seis localidades se encarga de, entonces, brindarnos esas soluciones, pero a través de nuestra marca. ¿Pero qué interesa? O sea, la cara del negocio somos nosotros, pero como les decía, vamos, estamos trabajando para incorporarnos en una planta física en San Cristóbal, que sabemos que va a generar muchos empleos. Tenemos estimado una empleomanía de unas 50 personas. Y todo, ¿verdad? Todas las personas, como bien ustedes acaban de decirlo, gente que tiene una capacitación. Sí, gente que tiene estudios en el área que nosotros requerimos, ya sea en el área de soldadura, sea eléctrico, sea electrónico, sea mecánico, ingeniero o arquitecto. Cada quien, o diseñador. En este caso, en el caso del diseñador, es decir, un diseñador como de pieza, un diseñador... Industrial. En este caso, un diseñador industrial, porque nosotros trabajamos para las industrias, y nosotros un diseñador industrial. Si aparece un trabajo que es de algún diseño interior, de algo que tiene que ver con eso, para eso tenemos un arquitecto. Exactamente, el área de arquitectura. Porque todo va a depender, porque tú tienes diferentes gamas de diseño. Para cada tipo de diseño hay un especialista. Entonces, como le digo, es una ventaja competitiva que tenemos. ¿Por qué? Porque no todas las empresas brindan ese servicio que estamos dando nosotros, ni con la visión de negocio que tenemos nosotros. Entonces, realmente agradecemos primero a Dios y luego a San Cristóbal. Nosotros entendemos que San Cristóbal es una de las provincias con más potencial de generar riqueza. ¿Por qué? Porque en San Cristóbal están la mayoría de empresas grandes de toda la República Dominicana. Nosotros aquí en San Cristóbal muchas veces no vemos el potencial que tenemos y siempre vemos hacia afuera lo que tiene el otro, pero tenemos que ver acá. Y se lo digo yo que no soy de San Cristóbal, yo soy del Cibao. Y tú lo has visto. Pero San Cristóbal a mí no me saca nadie de aquí, porque yo siento que mi futuro y el futuro de Cabao es aquí, este es el lugar. Y esa es la causa por la que nosotros queremos que nuestra empresa, nuestro proyecto esté aquí en San Cristóbal. A nosotros nos han ofrecido estructura, pero fuera de San Cristóbal. Y nosotros nos hemos querido... Entonces, con todas estas ventajas que ustedes saben que tiene San Cristóbal, ¿es aquí? Sí, exactamente. Y también es que queremos que en un futuro Cabao sea como uno de los emblemas de San Cristóbal. Nosotros vamos a trabajar para eso y sabemos que nos va a costar mucho tiempo, mucho sacrificio, esfuerzo. Y sobre todo, que esa relación comercial que tenemos con todos nuestros clientes perdure en el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Brindando servicios eficientes, de calidad y también con la ética. Que es muy importante. Nosotros velamos mucho por la parte ética. A veces tú te topas con algunos requerimientos que te hacen y te pueden hablar de otro suplidor. Nosotros nos limitamos porque entendemos que cada empresa tiene su forma de trabajar. Entonces, respetamos mucho esa parte. Porque queremos una competencia sana, una competencia realmente que agregue valor. Ahorita, ustedes mencionaban el tema de que ustedes no trabajan por dinero. Ustedes trabajan por algo más. En esta etapa de nuestra vida, en esta etapa de Cabao, nosotros vemos más allá que el dinero. El éxito trae dinero. Pero para tener éxito, tú tienes que crear una marca. Nosotros nos interesa ahora mismo crear la marca de Cabao. Que nacionalmente e internacionalmente se conozca ese nombre. Una cosa trae la otra. Actualmente, ¿qué nos apasiona? Lo que hacemos. Trabajamos porque nos gusta lo que hacemos. Porque la sonrisa y la satisfacción del cliente, eso nos satisface a nosotros. Y es que ese cliente satisfecho y feliz regresa. No se va para donde, no va a donde otro suplidor. Pero yo no quiero que ustedes me den detalles porque la verdad, Concho, pero sus números permanecen en azules porque ustedes no tienen otra entrada o sí tienen otro trabajo. No, hasta en el momento no. Es decir, ustedes, su vida económica se mantiene de Cabao. De Cabao. Es decir, que Cabao también permite que ustedes, dentro de toda esa proyección, ¿verdad? Y ese futuro que es cercano de Cabao. Ustedes viven de Cabao. Claro. Y básicamente, ya nosotros no solamente, como decíamos, no trabajamos por dinero, pero tampoco trabajamos solo en beneficio propio. Sino que ya hay un equipo de personas que está lucrándose también del negocio. Y hay familias que están comiendo del negocio. Y nosotros velamos porque los trabajos se mantengan, porque sentimos por esas personas y agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado porque cuando tú estás pequeño y con pocos recursos, es difícil tú encontrarte gente que se comprometa. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos en nuestro equipo porque son personas que han estado ahí y que tienen fe en el proyecto, apuestan al proyecto, que se dejan guiar, porque obviamente cada día es un proceso nuevo de aprendizaje. Y a veces tú crees que tú haces las cosas y tú crees que te las comiste. Pero no. Uno comete ciertos errores. Entonces, mentalmente nosotros estamos preparados para que ese trabajo salga con calidad y que salga con la mejor apariencia posible. No importa que quedemos en rojo. Porque a veces es mejor, o sea, es regularmente, es mejor perder dinero que perder la confianza de un cliente. Definitivamente. Bueno, estamos en el último trimestre del año 2022. De verdad, este año se ha ido muy rápido. Hay cosas que a lo mejor usted quería hacer y si perdió un poquito de tiempo, ya no lo hizo. Para el año 2023, con todo esto, ustedes tienen plasmado, no solamente en el cerebro, definitivamente se nota que ustedes lo tienen plasmado en papeles. Para el año 2023, ¿por dónde estará Cagua? ¿Ya está visto como ese terreno, ese local para que Cagua esté físicamente en San Cristóbal? Este año 2022 ha sido de mucha bendición. Hemos recibido más de lo que esperamos. Y entendemos y hemos planificado que el año 2023 será mucho mejor. Ya estamos en gestión del local, estamos en gestión del terreno para nosotros realmente establecernos. Ahí ya estamos en buque, en diligencia y en papeleo. Estamos en eso. Qué bien. Nosotros entendemos que este 2022 ha sido grandioso. Ha sido, como decía Miguel, mejor de lo que soñábamos. El año 2023 va a ser un super año y el año 2023 nos va a traer como consecuencia más clientes, más ingresos. Vamos a tener una empleomanía mucho más grande y vamos a seguir apostando por San Cristóbal. Vamos a seguir apostando por el éxito de nuestra marca y también por la satisfacción de cada uno de los clientes que confían en nosotros. Básicamente, el 2023 entendemos que va a ser... Nosotros a veces, le comentaba a Miguel, nosotros estamos como cuando usted enciende un cohete. La parte difícil del cohete es despegar. El 2023 es nuestro año de irnos al espacio. A eso es que apostamos. ¡Wow! De verdad, primero felicitarles públicamente porque ustedes dos en esta conversación definitivamente proyectan que hay mucho respeto entre ustedes, mucha profesionalidad. Que los dos, es decir, que las ideas que ustedes tienen de hacer grande a Caguas, definitivamente la comparten muy bien porque ustedes se manejan con mucho complemento. De verdad que felicitarles por eso. Y segundo, creo que este es un programa para mucha gente que en determinados momentos, a la primera que cae, ya sueltan todo. Gente que cree que sin capacitarse, sin formarse, puede tener éxito. Y entonces, yo quisiera que finalmente ustedes, esa parte, como que dejen ese mensaje. Que no se necesita ser científico, pero sí hay que capacitarse. Sí. E incluso ser autodidacto es lo que te gusta. A veces no es la universidad, a veces no es la escuela, a veces no es concurso de InfoT o una institución especializada en equioye materia. A veces es tú buscar, indagar, ser curioso en lo que a ti te gusta, en lo que tú te vas a dedicar. Porque si tú vas a hacer algo, tú tienes que dar lo mejor de ti en ese año. El éxito no llega solo. El éxito no llega porque yo pongo una cafetería. ¿Qué valor yo le agrego a esa cafetería que me hace diferente a las demás que están en el público? Eso es lo que pasa. Sí, con respecto a eso, en mi caso, yo tengo una experiencia laboral de 10 años. O sea, no es, aunque me veo joven, tú sabes, que hemos hablado de eso. Una experiencia laboral de 10 años, en el cual le agradezco muchísimo esa oportunidad que se me brindó en esa empresa en la que labore, porque es en mi escuela. Y yo siento que actualmente muchos de los jóvenes estamos estudiando solamente para conseguir un trabajo y es un error. ¿Por qué? Porque un título no te va a garantizar un trabajo, pero tu conocimiento sí. Si tú eres de los mejores, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar ingresos. Y como decía Miguel, nosotros, cada día para nosotros es un reto. Y hemos ido en el camino aprendiendo. Y sus piedrecitas en el camino, pero mentalmente estamos preparados para que no importa el muro que nos encontremos, podamos superarlo. Pero el conocimiento te da poder. El conocimiento te lleva a donde tú quieres llegar. Y como yo decía cuando vine acá la última vez, realmente esas barreras mentales que uno tiene a veces son más fuertes que las barreras reales. Y que el éxito toma tiempo. Toma tiempo. No podemos creer que porque tenemos una buena idea ya, una buena idea sin esfuerzo, es tan mala como una mala idea, básicamente. Se necesita mucha disciplina. De verdad que sí. Bueno, señores, de verdad agradecerles a los dos, a Leiron, a Miguel. Esta conversación tan interesante. Yo espero que mucha gente de verdad se siente, ve este programa, lo interiorice. Porque la verdad es que hemos tenido hoy muchas enseñanzas con estos jóvenes de Caguas. De verdad, muchísimas gracias. Y yo pienso que la Cámara tiene con ustedes todo un proceso. Creo que la próxima vez que ustedes estén con nosotros, no sé si en este escenario, a lo mejor estemos en sus oficinas. A lo mejor estemos ya en Caguas en físico, ¿verdad? Pues para que la gente vea todo este trabajo, toda esa disciplina que ustedes dicen, ese esfuerzo, esa buena idea complementada, ¿verdad? Con ese trabajo, con esa ética, con esa responsabilidad que ustedes le ponen a cada trabajo que le llega a Caguas. Así que a los dos, Leiron y Miguel, muchísimas gracias. Y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, ¿verdad? Darle a la campanita. Este programa para ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!